¡Sale! ¡Venga! ¡No le piense! ¡Vamos la bichita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien, Eddy! ¡Bien! ¡Chele! ¡Con fuerza, Cristina! ¡Con fuerza! ¡Venga! ¡Venga, demuestren porque los están viendo en todos lados! ¡Demuestren! ¡Con fuerza! ¡Eso, perra! ¡Bien! ¡Basta, Rina! ¡Cale, Oscar! ¡Vas a la escala! ¡Cale, Oscar! ¡Vamos! So ¡Suscríbete!